¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no casarte? ¿Por qué no tener familia? ¿Por qué no tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no te has casado, Carlitas? ¿Por qué no le echas un huerco ahí a una muchachita? ¿Por qué dejar pasar el tiempo? Miren, hoy en día nuestra sociedad, le voy a poner un ejemplo a mi persona, hoy en día nuestra sociedad nos obliga, nos forza, nos está presionando para que hagamos un cierto tipo de cosas, un cierto tipo de cuestiones. Bueno, yo ahorita estaba hablando con unos compañeros que decían que ellos querían que sus hijas tuvieran todo lo mejor, que sus hijas tuvieran, pues todas esas cosas que ellos han podido ofrecerles durante su niñez, pero que quisieran que cuando ellas crecieran y se desarrollaran y tuvieran una pareja o una persona a su lado, también él les ofreciera ese tipo de vida y esa calidad de vida. Y yo, pues me quedo escuchando, ¿verdad? Y luego empiezan con las preguntas de que por qué no te has casado, que por qué esto, por qué lo otro. Miren, no es tan simple seleccionar a una pareja y ellos decían ahí que la mujer es quien se equivoca en la selección de la pareja, que la mujer es quien se equivoca en el hecho de que la mujer es 100% conquistadora o 100% manipula el hecho de la conquista, de la relación, de ser ella la atractiva, de ser ella quien se arregla, de ser ella quien permite que las personas se arrimen, de ser ella quien está el 100% del tiempo ligando pasivamente. Y en estos tres temas que yo platicaba con ellos, les decía yo, mira, hay una cuestión que se llaman valores, hay una cuestión que se llama educación personal, hay una cuestión que se llama educación extraída por medio empírico y por medio lírico. Hay un tipo de educación que se llama educación inyectada, que es lo que nosotros conocemos por parte de los medios, y la educación que es la educación base, que es la educación desde la base del hogar, que es la que otorga la mujer. Por eso es que les digo yo que están tratando de destruir el sistema social de forma de dar de golpe, de pégale en la base, en la varilla que reforza ese puente que es la familia, que es la mujer. Ya para cuando un hombre, fíjense lo que les voy a decir, ya para cuando un hombre, que yo lo conozco, que es muy buen compañero, que es muy buen padre, que es un padre que aporta, que está pendiente de sus hijos en cuestión de educación y todo este tipo de aspectos, y está pensando machistamente en que él quiere que le toque a un hombre como él a su hija, o que le toque a alguien mejor que él a su hija, es porque no se ha puesto a pensar, y se los dije yo, es que no se ha puesto a pensar en que todo va a depender de circunstancias, todo va a depender de factores externos, todo va a depender de cuestiones sociales, de cuestiones etnológicas, de cuestiones de la misma sociedad y de los mismos grupos sociales en donde vaya a pertenecer esa muchachita. Lo que debemos de hacer nosotros como padres, como hombres, y lo digo como hombres porque en realidad la que se encarga de la base de la sociedad y de la familia es la mujer, pero nosotros como hombres es regir, y aunque se escuche mal, es regir, es seguir priorizando esa educación de mi hijita, cuídese, mi hijita debe ser respetada, mi hijita seleccione bien a sus parejas, mi hijita no la vaya a regar, mi hijita piense bien lo que va a hacer, mi hijita échele muchas ganas a la escuela, échele muchas ganas al trabajo, échele muchas ganas a su desarrollo personal, y de ahí para adelante, tú ya no puedes hacer nada como padre, tú ya no puedes hacer nada porque si esta muchachita el día de mañana crece, ella va a tener sus elecciones, ella va a tener sus pensamientos diferentes a los tuyos, tú ya no estás viviendo en un tipo de vida como ahora se vive con esos niños, y dentro de 10 años que esa niña sea una niña adulta va a ser totalmente diferente, el tipo de pensamiento, las costumbres, las ideologías, todo va a cambiar, pero hay una cosa que no cambia, y es los valores, los valores dentro del seno familiar, como padre tú los pones en la mesa, los valores como padre, tú dices aquí en esta casa se hace esto, aún vivimos con ese comportamiento semi machista, patriarcal que todo el mundo odia hoy en día, pero que nos ha formado como sociedad, y que hoy en día si no se dan cuenta en base a ese comportamiento patriarcado, o patriarcal, se formó la sociedad que hoy existe, a partir de que ese comportamiento patriarcal dejó de existir y los jóvenes tomaron sus ideologías propias, empezó a destruirse la sociedad, que eso es lo que está pasando, ahora, nadie quiere tener familia, nadie se quiere casar, nadie quiere ser responsable, todos quieren viajar, pasearse, vivir, la vida es bien cortita, y todas esas tonterías que les hacen creer, porque es lo que quieren en el sistema, que ustedes sean un número nada más en el sistema, y estén aportando, 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 y el día que se mueran, que nadie se haga cargo de ustedes, y de lo que ustedes se habían dejado en la tierra económicamente, y es que llegaron a conseguir algo, pues que ahí se quede para el gobierno, pero eso hay que romperlo, hay que romperlo, hay que educar a las hijas, a los hijos es muy difícil educarlos, porque los hijos casi todos lo aprenden de la calle, los hombres, los varones, pero las niñas, hay que educarlas desde el hogar, hijita, mire cómo se comporta su mamá, mire cómo es su mamá, los valores de su mamá, su mamá es la base fundamental de esta familia, yo soy el apoyo fundamental de esta familia, como hombre, como varón, yo soy el que rige las normas dentro de esta familia, pero en realidad, el 70, 80%, 90% del día, la mamá es la que se la está pasando con los niños, la mamá es la que está al pendiente de dónde andan, qué están haciendo, qué comieron, si estudiaron, si hicieron la tarea, si fueron a la escuela, si no fueron a la escuela, con qué amiguitos se están juntando, la mamá es la que está encargada de todo, la mujer es la base de la familia, y si tú estás educando a una niña con valores y con respeto hacia la sociedad dentro de un entorno social, que vale la pena, entonces vas a obtener buenos resultados, pero si tú estás educando a una niña que está dentro de un entorno social y está rodeada de personas que no son personas que le aporten y que no le brinden valores, y que vea que esas personas hacen cosas incorrectas, va a terminar haciendo las cosas incorrectas, depende mucho de la situación etnológica, de la situación social en la que se encuentre viviendo esa niña, pero también depende mucho de los valores, y lo vuelvo a repetir, los valores infundados por la madre, los valores inyectados dentro del hogar, los valores en casa, y no podemos estar esperando que porque yo eduqué a mis hijos con rienda firme, y que se fueran por el lado derecho, y que estudiaran a las mejores universidades, y que fueran las personas más preparadas del mundo, ellos no vayan a cometer errores, que ellos no se vayan a equivocar de pareja, que ellas no vayan a cometer errores de salir embarazadas, que ellas no vayan a cometer errores de equivocarse y terminar con un manipulador, con un tipo golpeador, con una persona que las trate mal, porque acá no se manda, y acá tampoco se manda, y cuando estás enamorado estos dos están medio pensando, y mucho más cuando eres una chica, que te ilusionas con un tipo, y es lo que les decía yo a ellos, pero ellos decían, no, es que siempre se van y escojan a un tipo incorrecto, es que no es que escojan a un tipo incorrecto, es que nosotros desde que estamos en la época de la prehistoria, lo vuelvo a repetir, que siempre se los digo, tenemos ese comportamiento animal, ese comportamiento biológico, esa costumbre de buscar a la persona y seleccionar a la persona, que más seguridad nos brinde, y quien es para una mujer quien más seguridad le brinda, el tipo flaquito, con lentes, con un librito, o el tipo ponchado, vagón, que está afrentoso, y tira más cagada que un coyote entrampado, claro que el afrentoso, claro que el que se ve fuerte, claro que el que anda todo tatuado, claro que el que hace lo que quiere, claro que el que trae las mil mujeres, es el que le va a llamar más la atención que el tipo dócil, eso es normal, porque eso es atracción por medio de visualización, que lo tenemos todos los seres vivos, nosotros buscamos esa genética, que nos brinde seguridad, y cuando no la encontramos, pues terminamos con esas personas, ¿qué buscan los hombres? ¿sí? a la chichona, a la cinturita chiquita, a las malgotas, ¿por qué lo hacen los hombres? ¿por qué buscan a las mujeres así? porque biológicamente nosotros buscamos una mujer que pueda dar, este, producir, para mantener, a las crías, porque nosotros buscamos una mujer que tenga caderas anchas para que pueda ser reproductiva, biológicamente lo hacemos, eso es inconsciente, eso lo traemos en la sangre, entonces cuando una chica, que es bien educada, que tiene valores, que es buena muchacha, que se la ha pasado toda su vida cuidándose, y tratando de hacer las cosas bien, comete el error de caer con una persona así, es porque esto es biológicamente, lo que tú tienes que hacer es, vuelvo a repetirlo, infundar valores que valgan la pena, que esa persona se vaya con una educación, para no cometer errores, pero ya lo vuelvo a decir, dentro del corazón y en la mente no se puede, y en nuestra sociedad desgraciadamente ahorita todo es fantochismo, todo es afrentosidad, todo es yo, yo, yo las puedo, yo las traigo, yo el mil amores, y las chicas ahorita están pensando como les han hecho pensar, diviértete, goza, vete al antro, échate dos tipos, tres tipos, que te importe un pepino, la vida es cortita, y todas las chicas, se la creen, se creen esa mentira, que es una mentira que les están metiendo en la cabeza, una ideología para que ustedes terminen, igual que los hombres, para que hagan las mismas estupideces que hacen los hombres, para que queden ustedes como los hombres, y ustedes pierdan el valor en la sociedad, porque si no se han dado cuenta, ahorita las están haciendo que estén en separatismo, que estén en pleito, en batalla contra los hombres, todos los videos y todas las cosas, son videos para hacer que ustedes estén separados, permitenme un segundo, ahora si, listo, volvemos al tema, muchachos del camión de la basura, que siempre llegan y me tocan, no caigan, en el hecho de creer todo este tipo de ideologías, no caigan en el hecho de decir, pues ya lo que les toque en la vida, no pues que sea como Dios quiera, no pues que les vaya como les tenga que ir, yo ahorita les puedo dar esto, quiero que de aquí para real tengan esto, no, 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 no caigan en esa complicación, o en ese error, de hacer que sus hijos piensen de esa manera, tanto niños y niñas, deben de ser educados como lo que son, como personitas, que deben de formar parte de una sociedad, en desarrollo, en la cual ellos sean parte de esa sociedad, y sirvan a esa sociedad, y sean personas productivas para esa sociedad, y me refiero a personas productivas, pues, que si quiere ser abogado, que sea abogado, que si quiere ser licenciado, que sea licenciado, que si quiere ser artista, y no quiere estudiar más allá de la secundaria o de la preparatoria, que sea artista, pero que sea una persona, que si va a ser una persona independiente, sea una persona responsable, una persona que tenga valores, una persona que cuide su persona, su imagen, y que se dé a respetar, y que no esté haciendo las tonterías que ahorita todo mundo hace, que desgraciadamente, vuelvo a decirlo, de ciertos años para acá, nuestra sociedad se ha ido al precipicio, y es porque ya no hay padres que eduquen a sus hijos, es porque ya los padres de ahora, que son los padres jóvenes, las generaciones nuevas, ya en vez de llamarle la atención al niño, no, ya déjalo que haga lo que quiera, o dale la tablet, o cómprale lo que quiera, ya con tal de que el barco no esté fregando, o que si el niño, vuelvo a decirlo, que quiere ir a una tiendita, y comprarse algo bien caro, pues dáselo, porque tú tienes ahorita las posibilidades de dártelo, y eso es lo que quieres para tus hijos el día de mañana, pero lo vuelvo a decir, nada te garantiza eso, tú le puedes estar dando una vida de super lujos ahorita a tu hijo, y el día de mañana va a tener las mejores escuelas, y no sabes cómo va a pensar y cómo va a actuar en 10 años, ¿sí? y cuál va a ser su pensamiento dentro de 10 años, y no te garantiza que le vaya a ir bien en la vida, entonces, lo único que puedes hacer tú, es infundarle valores, es inyectarle esas pildoritas de realidad de la vida, hacerlo entender lo que es la vida, lo que cuestan las cosas, cómo se forma una familia, cómo fueron ellos criados, y que aprendan de esos valores, que tengan educación, que tengan esa concientización de lo que están viviendo ahorita que son niños, para que el día de mañana puedan ser personas de bien, no crean que todas las mujeres que han estado batallando ahorita, que fueron abandonadas, que fueron dejadas, que las dejaron embarazadas, que el tipo se desapareció de repente, que nada más las utilizaron dos semanas, que todas esas mujeres que han estado batallando, es porque, porque así es, porque la mujer es la que selecciona a la pareja, porque la mujer es la que se equivocó, porque la mujer es la que tomó la mala decisión, no, no es así, no es así, todo esto es una sociedad, cometemos errores ambas partes, cometemos errores, desde el hecho de que ya venimos de errores, de que nuestros padres no nos educaron correctamente, por eso es que yo estoy constantemente diciéndoles, si tienen hijos, edúquenlos, si tienen hijos, denles valores, si tienen hijos, enséñenles a trabajar, si tienen hijos, díganles cómo es la vida, si tienen hijos, prepárenlos, ¿sí? Pero no nada más, de un grado de educación, prepáralos para la vida, que sepan ser independientes, que sepan ser personas de bien, y que puedan desarrollarse, de la forma que ellos quieren desarrollarse en la sociedad, pero que sean personas productivas, para sí mismos también, ¿sí? Que tengan esos valores, que no sean personas, que se dejen guiar por los protocolos, que se dejen llamar como los borregos, como todo el mundo, porque todo el mundo hace esto, yo también lo voy a hacer, eso no es bueno ni para las niñas, ni para los niños, ¿sí? si ustedes, tienen niñas, niños, agúquenlos, déjenles valores, enséñenles la realidad de la vida, no dejen que sean parte, o número, de un sistema, que lo único que busca, es que se queden solos, que terminen solos, que no tengan familia, si la finalidad de la vida, de nuestros bisabuelos, extraabuelos, finca abuelos, y ochenta mil generaciones para atrás, ¿sí? era que nuestra sangre se fuera, reproduciendo, que continuara la semilla, de nuestra creación, esa es la única herencia, que tú puedes dejarle a tus hijos, que sigan teniendo hijos, que siga habiendo, tu sangre en este planeta, que perdures eternamente tú, porque eso es lo que en realidad eres tú, la mezcla genética, de miles y miles y miles de personas, ¿sí? que forman tu persona, así de simple, entonces, si tienen niñas, no les hagan creer, que ellas se tienen que ver, en un sistema, en donde sean manejadas, en donde sean gobernadas, en donde sean manipuladas, por una persona, que les dé lo que su papá les dio, y un poquito más, no permitan eso, soy su amigo Carlos G, les invito a que se queden en este canal, si son nuevos, suscríbanse, que no les cuesta nada, déjenme, hasta yo estuve aquí, si llegamos al final de este video, déjenme su comentario, y compartan los videos, que me ayudan bastante a saber, si estamos llegando a más personas, porque últimamente, de todos los videos que he subido, tienen entre 190 y 300 vistas, cuando anteriormente en mis videos, todos tenían 10 mil, 15 mil vistas, algo está pasando aquí, porque también me les bajan el volumen, y también evitan, que mis videos lleguen a más personas, yo le he hecho la culpa, al sistema, pero ustedes me pueden ayudar, contra ese sistema, en el canal,